Este miércoles policías estatales se reunieron con los diputados locales que integran la comisión especial para atender sus demandas. En esta reunión abordaron la ley de pensión y retiro, la cual se encuentra aún pendiente y buscan que sea aprobada antes de que inicie el próximo año para que en el 2015 puedan obtener su aumento salarial. A decir del representante de los policías, este aumento sería del 10%, sin embargo, aún esperan la confirmación del gobierno estatal. El motivo por el cual se hizo esta rueda de prensa es porque no teníamos avances en cuestiones de seguridad para los propios compañeros de la policía estatal porque hemos recibido amenazas, hemos recibido como vulgarmente se dice levantones, tenemos averiguaciones previas los que integramos la mesa de trabajo y hasta el momento, hasta ahorita todavía no se resuelven pero por parte del señor comisionado hay voluntad, hay disponibilidad y al parecer se están avanzando con lo de las averiguaciones previas, pero hasta no tener un papel concreto que especifique que ya no hay averiguaciones previas, hasta que no dejen de amedrentar a los compañeros de la policía estatal, vamos a estar conformes y vamos a aceptar que el gobierno del estado haya cumplido con los compromisos que se pactaron. Aseguró que en los últimos días han recibido amenazas e incluso algunos de sus compañeros han sido levantados por personas desconocidas, con lo cual intentan intimidar a los elementos que aún permanecen en la exigencia de mejores condiciones de trabajo. Vamos a darle el lugar que le corresponde, vamos a dejarlo ser comisionado, si nosotros vemos que en él no muestra la actitud hacia el personal, que no desempeña sus funciones, nosotros vamos a ver la manera de acercarnos ante él y decirles por qué no está funcionando, pero nosotros de antemano sabemos, le vamos a dar la oportunidad o le estamos dando la oportunidad con respeto, con respeto, con todo lo que se merece, lo estamos dejando ser comisionado y no vamos a meternos en otro tema. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.